¿De qué se trata la experiencia Nuestra Escuela? Bueno, Nuestra Escuela es un intento, una búsqueda de recrear desde una forma particular, propia nuestra, la experiencia de la escuela, todo tanto desde la mirada del niño como de la mirada de los adultos. Es una obra que elaboró acá el compañero, es el dramaturgo y actor de la obra, a mí me toca la producción que hacemos en conjunto, es una obra que ha elaborado íntegramente desde su experiencia en las aulas y a los que venimos de afuera hemos aportado con nuestra experiencia en las aulas también, pero como alumnos. Cada uno interpreta a un alumno y un profesor, no quiero contar demasiado de la obra porque tienen que verla, está muy buena. Sí, sí, alumno, alumna o adulto, porque también sucede eso, que nuestra experiencia a veces no es como docente, pero sí es como un adulto que pasa, como padre, como no sé, hay un montón de roles, pero nos atraviesa la institución educativa siempre en nuestra vida. Y como dramaturgo, ¿qué fue lo más lindo y lo más difícil de esta creación? Y ver a los compañeros y a las compañeras dándole vida a lo que uno ha imaginado es una experiencia trascendental sin duda. Yo, 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 yo. Acá tenemos una pregunta. Con Zeta. No, yo quiero agradecerle a mis compañeros del equipo, Leandro Ortega, Luciana Torres, en la Paxi Salas que se está recuperando y va a estar en las próximas funciones, María José Estefani, Santi Guaraz en la asistencia de dirección, Gustavo Lago, Mariano Zapia, Beto López también en la actuación. Sofía Seidán en la escenografía. Sí, los vestuarios son una invención de María José Estefani y su madre, María Labruna, que es una genia. Doña María. Doña María. Y los dispositivos escénicos son de Sofía Seidán, con quien estamos desde el principio, cuando comenzamos a idear la obra, comenzó a dibujar y a hacer un montón de propuestas y nuestro agradecimiento para ella. Si queremos encontrar o si queremos ver de vuelta esta obra, ¿dónde nos encontramos y cómo? Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes, en nuestra escuela teatro, en Instagram, en sí, vamos compartiendo fotos, videos, reels, contenido especial. Y si nos quieren encontrar en persona y hacer esto que es teatro, revolución, porque hoy trasladar los cuerpos es todo un tema, ¿no? Así que los esperamos el 14 de junio. Vamos a estar con una función, ¿podemos decir ya dónde? Sí, sí. En el auditorio del Colegio Sagrado. ¿Qué se siente que tus alumnos, no sé si ya pasó, pero que tus alumnos vengan a verte actuar de profesor y de alumno? Es delirante. No solo que vienen a verlo actuar, sino que forman parte del equipo. Hay uno de ellos, o sea, aparte de los que vienen a ver, que es maravilloso, hay uno de ellos, fue un alumno mío en segundo grado y hoy está dirigiendo. Santiago Guaraz, hoy tengo que denunciarlo, antes de comenzar función estuvo retándonos. Cuando yo los conocí no sabía los sonidos compuestos todavía y hoy me estuvo retando y muy bien además tenía razón. Es un director prometedorísimo y un gran actor. Y es un orgullo haberlo conocido de niño y que hoy esté acá al lado de nosotros. ¡Ay, qué honor! ¡Cuántas palabras! Toda una experiencia esta, un lujo para mí formar parte de este equipazo y un desafío también asumir estos roles nuevos. Yo acostumbrado a estar del lado de actor, pero es un grupo maravilloso, una contención suprema por todos lados, así que para mí, un placer. ¡Suscríbete al canal!